El producto de esta problemática, la bancada líder ha solicitado ya formalmente la interpelación de Cintia del Águila. El diputado Maldonado, integrante de este bloque opositor, dejó bien claro el día de ayer en el Congreso que será ahora Cintia del Águila la que tendrá que llegar al pleno para explicar por qué sigue todavía este conflicto con los estudiantes normalistas. La bancada Libertad Democrática Renovada Líder anunció que ya pidió a la Junta Directiva del Congreso que le brinde fecha y hora para interpelar a la ministra de Educación Cintia del Águila. Ya que la Comisión de Educación no tuvo el carácter suficiente de enfrentar este diálogo, de poder apoyar, hacen caso omiso a lo mismo. Otro partido que dice que presentó la interpelación es mentira. Por eso hoy yo exijo a la ministra y pedimos la interpelación para que venga a explicar qué está pasando con las normales, con los estudiantes y con el problema que se está dando con las terceras personas. Esta es la séptima solicitud de interpelación que el líder realiza. Anteriormente realizó el juicio político al ministro de Finanzas Públicas, Pavel Centeno, y piensa hacerlo también con la ministra de Ambiente, ministro de Salud y Gobernación.